hola amigos y ahora estamos aquí en mazatlán sinaloa por fin después de muchos años se me hizo venir y traer una longboard una penny vengo rápido realmente nada más viene de pasada a comer entonces no voy a grabar como mucho ni hacer como mucho pero lo que sí quería era checar esta ciclovía que hicieron una ciclovía para mi gusto está muy grande está demasiado ancha no era necesario que fuera tan grande pero aún así está muy chingona entonces aquí justamente empieza y vamos a calarla porque según tengo entendido recorre casi todo el malecón vamos a ver qué tal y aprovechando un poco que no está haciendo tanto calor pues ya me pude venir a dar mi vuestita aún así ando muy cansado como un chingo de camarones bandas por eso me gusta la playa porque todos son como bien buena onda como que la gente que anda en la playa siempre trae un mood una buena vibra neta que está bien chingón patinar a la playa es algo una experiencia religiosa casi casi estoy hablando de la ciclovía y en lugar de irme por la ciclovía me voy por el malecón no sé si sabían pero en este malecón de mazatlán es uno si no es que es el más grande del mundo bueno no estoy seguro la neta nunca investigó de lo que hablo pero es uno de los más grandes del mundo según yo es el más grande y de hecho está larguísimo se los voy a enseñar en google maps porque obviamente no tengo tiempo de recorrerlo todo pero sí mide demasiados kilómetros de hecho en carro está larguísimo de patineta a lo mejor ni siquiera llego todo esto que me di en google maps es el recorrido que hice en la long desde el bar en donde estaba hasta las letras de mazatlán y todo esto que estoy marcando con el puntero es lo que falta el malecón mucho todavía no me ha avanzado nada falta un chingo creo que voy a agarrar una pulmonía no me refiero a una pulmonía a la enfermedad me refiero a uno de esos carritos apenas así cuando está nublado como para patinar aquí en sinaloa porque el calor está y ahorita ya voy para los mochis entonces a ver qué tal me va con el sol mañana que grabe vídeo ya ah se los juro que ya no aguanto todavía me falta medio camino no mames ya estando en la computadora voy a ver cuántos kilómetros llevo recorridos pero ya no aguanto si está demasiado león y es que sabe que uno respira diferente se siente diferente en ciudades diferentes obviamente y en sinaloa no mames es lo más cabrón hasta aquí tapar la ciclovía así que ya sabes si visitas mazatlán o vives aquí bueno si vives de aquí no yo no sabría decirte pero si visitas así como yo la longa es un excelente instrumento para recorrer ya sea por aquí por el malecón si no hay mucha gente o por la ciclovía si si hay gente obviamente va a estar mucho más a gusto ahí pero por motivos de que quiero que el vídeo se vea fresa pues obviamente por eso vengo patinando por aquí entonces ya me voy creo que ya casi llego y estoy cansadísimo banda no se coman un kilo de camarón antes de patinar por favor nos vemos en el próximo vídeo llegamos a las letras de mazatlán no me voy a tomar puta y obviamente pero estuvo muy chido solo estoy muy cansado no sé si se ve en mi cabello y en mi chapete entonces ahora sí nos vemos en el próximo vídeo y